Música Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme las quejas Que te he ido muy mal Con lágrimas te advertir Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Ves yo no es mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vales tu desprecio? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de virus Que no sirve ni perder Pobre leña de virus Que no sirve ni perder No más para hacer llorar ¡Ey! Pobre leña de virus ¡Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vales tu desprecio? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me lares? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de Pirú, ¿quién no sirve mi padre? Pobre leña de Pirú, ¿quién no sirve mi padre? ¿No más para ser señora?